Abrimos las puertas de la planta potalizadora para esta vez una propuesta infantil, también con una temática de la película Intensamente, que bueno, está muy en auge ahora. Así que invitamos a toda la familia a venir en Santa Fe, vamos a realizar los días de la próxima semana, el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19, esta actividad a las 11 horas. Siempre buscamos temáticas también para atraer a los más chicos y que puedan aprender y divertirse a la vez. Entonces, la idea es poder hacer el recorrido y después hacer una pequeña dinámica, también siempre apuntando a tener un mensaje y que puedan reflexionar e invitarlos y comprometerlos también al cuidado del agua. Y bueno, también siempre pueden venir con el equipo de mate, poder merendar, va a haber acá también para brindarles agua y demás cuestiones, también para que puedan pasar en familia, tenemos un lindo espacio y que puedan poder compartir y aprender también a la vez. Entonces, ¿cuántos chicos esperan? ¿Hay cupos, digamos, para poder anotar? Sí, hay cupos, tenemos 100 personas para cada día, digamos un cupo de 100 personas para que también puedan trasladarse y estar cómodos en la planta. Ya en este momento, bueno, lo que es el día lunes está todo completo, así que los invitamos también para que se anoten para los días miércoles y viernes a las 11 horas, como decía, acá por el ingreso por Ituzangó 1501. La actividad está prevista para que finalice a las 12.30, así que una hora y media estaríamos acá en la planta con todas estas actividades y lo que más les interesa es lo que van viendo, lo que les llama la atención, saber cómo llega el agua a casa cuando abrimos la canilla, es todo para ellos nuevo y siempre surgen nuevas curiosidades. Estamos inscribiendo por WhatsApp, es 342-5-110-780 y ahí nosotros les enviamos un formulario para que se inscriban. Creemos que esta temática, como el año pasado, que fueron Mario y Luigi, que justo había salido la película de estos personajes, este año también apuntamos a que los chicos vengan y conozcan a los personajes, a que interactúen con las emociones, como que descubran en cada etapa del proceso qué se está sintiendo o qué pueden llegar a tener curiosidad, tanto desde que se ve del agua que sale del río hasta que sale de casa, y obviamente con los personajes que cada uno amoldamos a lo que es la temática de la potabilización del agua. Esas inquietudes y que animen a los chicos a cuidar el agua, hay muchas sorpresas, así que bueno, invitamos a que vengan. Esta actividad se hace no solamente en Santa Fe, sino también se hace en Rosario, en conjunto con el equipo que está allá también.